¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer un molino de viento. En este caso haremos el sencillo, que es el amarillo. También tenéis el multicolor en mi canal de YouTube y os voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que podáis verlo. Os voy a enseñar cómo con un folio sacar un cuadrado perfecto y a partir de ahí haremos nuestro molino. ¡Suscríbete al canal! Desde cada esquina hacia el centro. No importa mucho la medida que hagamos, siempre que sea más o menos la misma en las cuatro esquinas. Podéis tomar como referencia, por ejemplo, la mitad de la distancia que hay entre la esquina y el centro del cuadrado. Una vez que lo hayamos cortado, simplemente llevaremos uno de los pliegues al centro. Y lo pegaremos con silicona caliente, con un poquito de celo, con lo que tengáis en casa, tal y como veis en el vídeo. Después tendremos que crear un pequeño círculo para ponerlo en el centro. Podéis utilizar cartulina, folio o incluso un trozo de corcho. Para terminar el molino con una chincheta, uniremos nuestro molinillo a un palo, intentando que en la parte de atrás se quede un poco de hueco para que le permita girar. Es decir, no pongáis el palo exactamente pegado a la parte trasera del molino. Dejar un pequeño espacio. Así de fácil, hemos terminado nuestro molino de viento. Recordad que si queréis hacer un modelo un poco más avanzado, tendréis el link en la descripción del vídeo. Como siempre, espero que el vídeo os haya gustado. No olvidéis suscribiros, darle al like, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales. ¡Gracias!